¿Estás más tranqui, Nana? ¿Más? ¿Y si Rama no vuelve? Volve, ya te lo dije. ¿Y sabes qué? A él no le gustaría nada verte así. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que darle fuerza desde acá. Él necesita saber que estamos con él. Soy el con tu hermano. Dale, dale. Los milagros ocurren cada día. Si tenemos la fuerza de soñarlos. Si intentamos y volvemos a intentarlo, aparecen y transforman lo deseado. Aprendemos a ser fuertes. Las heridas nos duelen en el alma. Con la fuerza del amor nos liberamos. Llega el viento y se llevan las tormentas. No te duermas. No te duermas, estoy con vos. No te duermas, estoy con vos. No te pierdas, me pierdo yo.